¿Está como está? Bueno, a pesar del paro, del cierre de exportación, del paro del ganadero, durante el paro del ganadero la carne aumentó, esas semanas, esos 10 días aumentó, a nosotros y a la SINEPIE, nosotros no trasladamos esos aumentos. Pero está claro que ese no es el camino para una suba, una baja del precio de la carne, no pasa por ahí, pasa por producir más. Y ahora lo que venimos escuchando, hay un plan ganadero donde, según parece, no tenemos precisión sobre el Gobierno Nacional, lanzaría un plan ganadero que tiene que ver con hacer crecer en kilos, que eso no es producir más, sino producir más kilos. Como una primera etapa me parece bien, llevar en vez de a una red que estamos consumiendo más o menos en 200 kilos, 210 kilos, llevarla a 240, 250 kilos en la red de carne. Y por otro lado, tenemos que decirlo, producir ese plan no va a significar que va a bajar la carne, todo lo contrario, porque aparentemente el objetivo es, lo que van a lograr es igualarlo al nivel de peso del animal de exportación. ¿Qué significa eso? Que el productor que lleva un ovillo al mercado y que sea para exportación o no, el precio va a ser el mismo. Por lo tanto, no veo una rebaja de precio por ese lugar. Lo que se bajó bruscamente fue el precio de la vaca, la vaca que se exportaba a China, que nada que ver con el consumo interno, nada. No vimos ni un pedacito de carne de la vaca esa que se exporta a China, porque eso es la vaca de Descartes, la vaca vieja, que prácticamente no se usa para nada acá. ¿Cuál es el precio de los cortes que más se llevan en el día de hoy? Yo tenía los cortes que busca la gente, en general, siempre igual, y más cuando hay menor poder adquisitivo, son los cortes que más rinden, los cortes que más rinden no son los más baratos, son los cortes de las pulpas especiales, que eso tiene que ver con menos grasa, no tiene hueso, menos desperdicio. Entonces, el ama de casa busca siempre esos cortes que rinden más, y el único corte que sigue vendiéndose, a pesar de eso mismo que digo, es el asado de costilla. El asado de costilla es una cuestión nuestra, cultural, que nunca vamos a dejar de comer. Por lo que uno ve, y está entre 700 y 800 pesos.